Bueno, la informalidad está terrible porque en números del gobierno está ya en el 62%. Quiere decir que uno de cada seis no paga sus impuestos y no cumple y no aporta con el gobierno. Y para el gobierno también eso es un problema porque tiene menos fondos para cumplir con las expectativas de servicios para toda la comunidad. ¿Se incrementó la informalidad en ese sector? Mucho, mucho. Se ha incrementado mucho porque no existe un sistema jurídico establecido y claro que permita la inversión. ¿Y en el estado de Veracruz? Es igual, no es la excepción. Y no es, es el mismo porcentaje, no varía en más o menos, pero si hablamos del 60% de informalidad es mucho. Y esto también es necesario señalar que las empresas, muchas veces pequeñas empresas, que no olvidemos que el 80% de las empresas en este país tiene menos de cinco trabajadoras. Y la carga laboral que tienen es muy grande y a veces no pueden cumplir. No es tanto de no quiero hacerlo sino porque no se puede. ¿La pandemia fue un detonante para que se incrementara la informalidad? No, no, lo que ha sido un detonante es no tener reglas claras en cómo cumplir. Y prueba de eso es esto, que se emiten normas oficiales y no se hace una política de darle a conocer a los empresarios cómo deben de hacerlo. Bueno, el presidente de la República criticó hace unos días que hubo empresarios que solicitaban apoyos durante la pandemia, ¿no? Y que él tomó la decisión de no darles apoyo sin embargo repartir dinero al trabajo. Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece que en casos como el de la pandemia, qué es lo que se debe de pagar y los empresarios pagaron, no es que sea solicitado.